y y este chimbile guabebe yo pero voy a meter tu jugo y tu yaguetica pero hoy parece que no sabe como es yo le voy a enseñar mira hoy lo que tu vas a hacer mira hoy lo primero que tu tienes con esta mano agarra el juguito y con esta la yaguetica así mira hoy y después tu la haces así pero hoy se lo voy a tener que ir a ello toma hoy y dale hoy pero eso tu lo botaste era para beber toma y dale hoy y bollate un ojo no tranquilo hoy era grumeando que yo estaba pero hoy esperate que todavía no me juega hoy y dale amiguito hoy y si tu me grabas con eso hoy parece que quieres juega mira mi amiguito mira wey ideal pero era ma wey mira me kille y tengo una gente que igualita el es patota y es super envidioso todo lo que ve lo quiere y el cree que existen los unicornios aparte de eso es super competitivo que porquería yo voy para donde mi abuela para que me haga un traje igualito a ese no igualito a ese no mejor que ese que creen que pasará patota conseguirá un traje mmm quédense hasta el próximo capítulo y y y y y y